Hola aventureros, lo prometido es deuda, hemos llegado al Dolmen de Valurgina. Parecía que iba a ser más grande y al final es lo que es, o sea, no hay más. Es pequeñito, pero matón, ¿vale? Esto tiene aquí sus milenios de años y aguanta como el primer día, ¿vale? Así que tranquilos, que no se vea caer en las manos, esperemos. Y si se cae, no subiremos el vídeo. Así que tranquilos. Pues esto es todo lo que quería pasaros en Dolmen de Valurgina, ¿vale? Así que lo de siempre, suscribiros, darle al like, compartir y escribir en la cajita de comentarios, ¿vale? Hasta luego aventureros.